¿Cómo viste este partido? Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todas las autoridades por estar hoy aquí. Muchas gracias a los participadores del torneo por hacer un año más el torneo. Yo creo que hoy lo más importante es felicitar a Juanma por el increíble torneo que ha hecho. Creo que se ha visto esta semana que tanto hoy como otros chicos argentinos tienen un gran futuro, así que os esperan muchos años de disfrutar. Y nada, yo por mi parte he hecho todo lo que he podido durante toda la semana, he hecho muy buenos partidos, he dado el máximo y hoy un poquito triste por no haber conseguido la victoria, pero creo que ha sido una gran semana. Muchas gracias. Sí, la verdad que cada día, acabando muy muy tarde, haciendo todo lo posible para recuperarme, he tenido muy buenos momentos durante el torneo y hoy la verdad que creo que Juanma ha hecho un gran partido, no sabido cómo encararlo de todo y la verdad que lo único que quiero es felicitarlo. Muchas gracias.